Recibimos gustosamente a nuestros hijos ausentes de la comunidad de Tecolocnamo. Recibimos gustosamente a nuestros hijos. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está siempre con ustedes. Delante de Dios, que es rico en misericordia, nos reconocemos pecadores y humildemente pedimos el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y humildes, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Señor de abogados, Señor de bendecidos, ojos que han abogado, me haces por tu inmersa gloria. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra más salvos por el amado. Oramos por el eterno descanso de Vinicio Alejandro Cueva Arias, Arturo Arias Orozco, Dolores Bernal de Arias, Arturo Arias Bernal, Ramón Cueva, Josefina Tejeda. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Oremos, renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el Obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la oportunidad de sentarse, escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico, Siracide. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadigoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gracias. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el Juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el Mediador de la Nueva Alianza. Palabra de Dios ¿De bien? Aleluya, 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 aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes, Señor, el Espíritu, del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a mi Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y que el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten a ocupar el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que había invitado. A que los había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momentito, por favor. La temática que nos ofrece la Palabra de Dios en este domingo es sobre la humildad. Decía una persona en uno de mis destinos, porque le pedía yo que fuera a hablar con una persona, y decía, usted me está pidiendo que sea humilde. A mí la humildad no se me da. ¿Sí? La humildad es la virtud más grande de todas las virtudes. Hay que llevarnos eso en la mente. Es la más grande de todas las virtudes, la humildad. Por eso, a la humildad la llamamos la reina de las virtudes. ¿Sí? ¿Sí? Y la humildad nos hace tener un corazón con mucha apertura hacia Dios. Una persona humilde nunca anda cuestionando a Dios. Tiene facilidad para descubrir las acciones de Dios, los momentos de Dios en su propia vida. Una persona humilde es muy querida por Dios y también por los seres humanos. ¿Verdad que sí o no? ¿O no es querida por los humanos? Una persona humilde es muy querida por el ser humano y por Dios sobre todo. ¿Sí? Una persona humilde difícilmente se mete en problemas. Es una persona muy precavida. ¿Sí? Es una persona muy atinada. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia. La persona soberbia tiene tres características. Sufre mucho una persona soberbia. Sufre mucho. Seguido se equivoca con sus decisiones. Sufre por sus propias decisiones. Acuérdense que nosotros los seres humanos sufrimos mucho por las decisiones que tomamos. Cuando una persona llega y dice que trae muchas broncas o que está sufriendo mucho le digo a ver platícame de tus decisiones. qué es lo que han decidido últimamente y ahí descubrimos que se encuentra la fuente de los sufrimientos. Las decisiones mal tomadas nos hacen sufrir mucho y el soberbio como no le gusta aceptar opiniones de nadie porque todos lo saben se equivocan constantemente y lo peor de todo que sufre muchas veces en silencio porque el soberbio dice ¿cómo? Le voy a decir a mi familia a mi esposa a mi esposo a mis hijos a mis amigos que me equivoqué que para el soberbio es pecado mortal equivocarse. Se siente tan perfecto que dice yo no me puedo equivocar y el día que se equivoca no quiere que nadie se dé cuenta y por eso esa es la segunda característica de una persona soberbia ¿sí? Se equivoca mucho en sus decisiones. ¿Cuál es la tercera característica del soberbio? Que se queda solo. ¿Quién quiere convivir con una persona soberbia? Nadie nadie quiere convivir con ese tipo de personas ¿sí? ¿A ustedes les gustaría convivir con una persona que todo lo sabe que todo lo puede que no ocupa de nada que tiene lo mejor ¿les gustaría eso? ni siquiera mantener una comunicación con ese tipo de personas y por eso hoy la palabra de Dios nos invita precisamente ¿a qué? Nos invita a pedirle a Dios esa virtud que es tan atractiva ante la mirada de Dios la humildad pero mucha gente confunde la humildad con el carácter el Papa Sampio X el Papa Francisco ustedes lo ven muy sencillo ¿verdad que sí o no? lo ven muy humilde pero es muy recto y muy recio cuando llama la atención es duro cuando llama cuando el corrige es muy duro y aquí hay una confusión la gente cuando ve la rectitud o cuando ve el carácter dicen te hace falta humildad no es cierto la humildad y el carácter van unidos nosotros confundimos eso nosotros creemos que humilde es el que aparenta la pobreza o aparenta la santidad o aparenta ¿sí? nosotros vamos a ver la virtud de la humildad siempre hacia afuera Dios ¿hacia dónde la ve? hacia adentro ustedes ven una persona con guaraches y ¿qué dicen? ¿qué? que humilde que humilde que error ¿verdad que sí o no? ven una persona sucia y dicen que humilde una persona que no se peina y le dicen que humilde ¿verdad? la virtud de la humildad se lleva en en el corazón ¿sí están de acuerdo o no? que sin duda alguna se manifieste en el trato pero no en la ropa no en ¿sí? porque nosotros nos vamos a lo a lo aparatoso y no nos vamos al corazón ¿sí? hoy estamos celebrando a San Agustín sabemos sus fechas sabemos sus lugares muy importantes ¿dónde nació San Agustín? en Tagaste ¿verdad? ¿dónde sucedió su conversión? ¿en dónde? ¿en Milán? ¿en Milán? ¿sí? ¿dónde vivió su episcopado? ¿qué dicen San Agustín donde estuvo como obispo? en Hipona ustedes a veces hay gente que relaciona a Agustín y a y a Santa Rosa y hasta han pensado que son matrimonio fíjense nomás como los ven con un niño en el brazo y él por el otro lado pues dicen mira qué bonito matrimonio no son de diferentes lugares de diferentes tiempos ¿sí? nosotros hoy le vamos a pedir la intercesión a San Agustín para que nos ayude él también tuvo que luchar con la soberbia porque él era muy inteligente y una persona inteligente tiende a ser en muchas ocasiones soberbia al grado de cerrarle el corazón a Dios de 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 decir si mi razón no lo entiende yo no acepto lo que no comprende mi razón si en Dios en Dios a la criatura de la razón y si es una criatura no podemos endiosar nosotros a la razón si San Agustín es un ejemplo para cada uno de nosotros en su búsqueda en su búsqueda de Dios yo pienso que ustedes y yo estamos en ese camino ¿verdad que sí o no? ¿qué andamos buscando nosotros? andamos buscando a Dios andamos buscando a Dios queremos encontrarnos queremos vivir el encuentro con Dios continuemos pues la Eucaristía hermanos que Dios por intercesión de San Agustín nos ayude con su gracia se lo pedimos a él que vive reina por los siglos de los siglos de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso sentado a la derecha del Padre del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que proceda del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló con los propietas creo de una iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro amén tengan la bondad de sentarse cantemos con el Vino y con el Padre nuestras letras y alegrías el tratado y nuestro amén a los pobres de la tierra a los que su miedo está también a su dolor en fin como la va en el atar te ofrecemos Padre nuestro un perdido y con perdido nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro atar como el trigo de los cantos nos a los que amén en la cruz es ser que te han Dios Padre nuestro, une el vino y con el mar, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amado. De pie, sigamos hablando hermanos para que el sacrificio que es unido también de ustedes sea agradable a Dios Padre en tono poderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Señor, porque de tal manera concedes a la iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Agustín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles con los santos cantamos. Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria a la gloria y honor. Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, igual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Santo, dándote gracias, que bendimos, lo partió los dioses, los discípulos de siempre, siendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. de mismo modo acabando la cena tomo el cáliz donde gracias nuevo lo pasó lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en la unidad de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que ya murieron Vinicio Alejandro Cueva, Arias Arturo Arias, Orozco Dolores Bernal de Arias, Arturo Arias Bernal, Ramón Cueva Josefina Tejeda admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de nosotros te encomendamos a la familia Cueva Arias, Cueva Mora Picasso Cueva, Cueva Flores Cueva García, Cueva Luna para que con la Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles, los mártires San Agustín a quien recordamos el día de hoy y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los signos de los siglos con fe nos dirigimos a Dios pidiendo que nos libre del maligno Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conceden la paz en tus días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino mirar a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con ustedes de la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos que la paz de Dios esté siempre con ustedes nos deseamos unos a otros la paz de Dios paz en los siglos por Dios por Dios de Dios que purifica son que purifica son los pecados del mundo de nosotros que purifica son los pecados del mundo de nosotros que purifica son los pecados del mundo que el cuerpo de Cristo que vamos a recibir guarden nuestra alma para la vida eterna estarán el seminarista a la mitad del templo para quienes se encuentran en la parte de la entrada principal pueden sentarse de la tierra de la tierra en la parte de los siglos no tengo amor, yo nada soy Señor. Señor, no tengo amor, yo nada soy Señor. Señor, el amor es comprensivo, el amor es felicidad, el amor no tiene vida, el amor no es verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor nunca se invita, el amor no es desolver, el amor no es desolver, el amor no es desolver, el amor no es desolver. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es desolvador, el amor es desolver. El amor es desolver, el amor no es desolver. No se alegra de lo injusto, solo no es desolver. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy amor, yo nada soy amor. Amén. 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 conseguir los nuevos objetos litúrgicos de la parroquia que vienen siendo estos libros rojos que se utilizan para las lecturas de la palabra de Dios, el misal y los rituales, así como comprar nuevos turimperarios y cereales y cruz alta porque ya se nos están acabando, ya están muy viejitos y pues necesitamos renovarlos esa vendimia que se va a hacer después de misa de siete, va a ser a beneficio para conseguir estas nuevas cosas que se utilizan para la santa misa, de igual manera están en la puerta principal ofreciéndoles el programa de la fiesta patronal para quienes no lo hayan adquirido aún, está a costo de, a fondo de recuperación de veinticinco pesos, para quien guste llevarlos a sus casas pues lo puedan adquirir está muy bonito ahí lo checan a los hijos ausentes nos pedimos que se pongan de pie pues muchas felicidades y pues saben que aquí el pueblo nos recibe con mucha alegría ¿verdad? siempre, siempre, siempre los ha recibido con mucha alegría y pues deseamos que sigan invitando más si conocen a alguien más y que pueda venir este díganle que aquí su pueblo su familia los espera con mucho gusto entonces pues vamos a darles un fuerte aplauso a los hijos ausentes que Dios los siga bendiciendo y con ustedes siga bendiciendo a sus familias igual a los hijos ausentes que gusten pasar a la casa de ustedes se les tiene preparado un refrigerio ¿si? después de la bendición siéntense los hijos ausentes por favor pues miren sabemos que los sacerdotes no vienen para quedarse en en las comunidades nosotros vamos de paso si vamos de paso el señor obispo ahora que vino a la fiesta patronal me sorprendió con la con la nueva misión que me ha encomendado si él me ha encomendado una nueva misión en la ciudad del gruyo ahí estaré ahí estaré sirviendo a Dios y a la iglesia en el templo del sagrado corazón de Jesús Urbano Rosales ciento ochenta y cuatro ahí tendrán su casa ¿si? gracias lo estoy externando por los hijos ausentes que también están viendo por la red gracias por por su cercanía gracias por por esas muestras de afecto que sin duda alguna manifestaron ¿si? este sé que me hizo falta a lo mejor en estos siete años casi cinco meses de estar aquí en esta comunidad me hizo falta a lo mejor ir con los hijos ausentes a encontrarme con ellos en Estados Unidos pero pero creanlo que en cierta manera me detuve porque a veces vemos a los sacerdotes que van a Estados Unidos como que ya vienen a pedir ¿si? ya vienen a pedir cooperación para algo ¿si? entonces eso me detiene mucho de ir a visitar a los hijos ausentes pero ahora que ya no voy a hacer el párroco de ustedes le voy a decir al Padre Castillo que me abra un espacio por ahí para ir a saludarlos lo en el momento que sea posible ¿si? desde mi nueva encomienda vamos a darle un fuerte aplauso señor cura por estos siete años que ha sido de ardua labor pastoral que Dios los siga bendiciendo en la comunidad del cruyo y le seguimos pidiendo que nos siga bendiciendo desde allá y nosotros vamos a orar por él ¿si o no? vamos a orar por él vamos a orar por el Padre Amador entonces a ver pónganse de pie y vamos hablando por las vocaciones vamos orando por las vocaciones y ponemos en esta oración al Padre al Señor cura Amador por tanto que nos ha dado a nuestra comunidad oh Jesús pastor eterno de las almas dignas de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Greya Amada Señor necesitamos mayor número de sacerdotes multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe su dulce y Santa Madre oh Jesús danos sacerdotes según tu corazón envía Señor a operar esa fe otro fuerte aplauso hoy a una comunidad donde se ocupa muchísimo trabajo de mi parte y si necesito de la oración de ustedes voy a tener el bachillerato tecnológico del grullo voy a dar clases ahí si este veinticuatro horas de clases a la semana o sea que me va a ocupar toda la mañana para clases voy a tener que atender tres congregaciones religiosas y el día que llego yo que es el día jueves ocho de septiembre me recibe el grullo ese día el obispo me va a encomendar una nueva congregación religiosa que llega a la diócesis de Auclán desde Chiapas entonces ese día vamos a llegar la congregación y su servidor si Chuy estuvo yendo los fines de semana ahí a esa parroquia me dice que me espera mucho trabajo si que me espera mucho trabajo eh antes había tres sacerdotes voy a empezar yo solo entonces este va a estar medio complicado pero yo sé que ustedes me van a acompañar con su oración si voy a estar yo solo tan solo imagínense las misas del domingo van a ser doce doce misas el sábado por ahí arriba de nueve misas entonces va a haber mucho trabajo para que le pidan a Dios por su servidor y gracias gracias por aceptar mi humilde trabajo aquí con ustedes sabemos que el cambio va a venir el obispado de Auclán va a venir a revisar lo que se me encomendó a ver en que condiciones voy a dejar todo el obispo va a mandar una comitiva para revisar la administración para revisar todo para que yo deje todo en orden si de igual manera para ustedes si hay alguien que tenga deudas conmigo arréglelas antes de que me vaya si todavía tenemos ocho días y si alguien tiene algo que reconciliarse con su servidor no tema acérquese y quédese con un corazón en paz no se quede con un corazón verdad envenenado yo no quisiera dejar ningún corazón con odio o con rencor o con indiferencia o con algo quisiera dejar los corazones de ustedes en paz porque yo así llevo mi corazón si yo llevo mi corazón en paz pero ya saben que uno no es monedita de oro entonces si hay alguien que sienta o que quiera arreglar algo conmigo aquí estamos a sus órdenes tengo ocho días para platicar con ustedes que el señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios los acompaña el Padre el Hijo y el Espíritu Santo digamos todos amén a vivir lo que aquí hemos celebrado vayamos en paz que tengan todos un feliz domingo que nos salve con joya Bueno, cantemos. Son patrón, nos bendemos ya, al Señor y por su amor le pedimos, que nos salve el pueblo de la ciudad. Pedimos a los familiares de nuestros hijos ausentes también pueden pasar a acompañar a sus familiares. Pasen para tomar su refrigerio, los que gusten pueden pasar. Los familiares de nuestros hijos ausentes también pueden pasar a acompañar a sus familiares. Los familiares de nuestros hijos ausentes también pueden pasar a acompañar a sus familiares. Gracias. 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 Gracias.